¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Para ser sincera, cuando empecé con este puesto de trabajo y me dijeron, oye, ¿quieres cubrir una baja de maternidad como MSL? Yo dije, sí. Y no tenía ni idea de lo que era. Así. Y lo busqué en internet, como podéis buscarlo ahora y veréis que no hay casi información. De hecho, quizá las 500 primeras entradas de que es un MSL es esto. Un Mars Science Laboratory, que es un robot que va por Marte analizando piedras. Y dije, hombre, esto no. No. Pero bueno, dije, bueno, tendrá otra definición, ¿no? Y la verdad es que sí. Que, por cierto, no encontraréis en internet porque seguimos sin tener prácticamente definiciones de lo que es este puesto de trabajo. ¿Y qué es un MSL en el campo nuestro, no? Bueno, pues como he dicho, es un Medical Scientific Liaison. ¿Y esto qué significa? Pues es un científico médico que une. ¿Y guíne qué? Bueno, pues uniría lo que es el departamento científico y las moléculas de una empresa biotecnológica o farmacéutica con un médico especialista. Para entendernos, un MSL es un asesor científico. ¿En qué asesora? Pues tanto en patología, en mi caso yo me dedico a la oncología y pues asesoro sobre cáncer de mama, cáncer de pulmón, melanoma, etcétera. Pero también de las moléculas y fármacos que desarrolla, en este caso, Bristol Myers para poder dar una solución a este tipo de patologías. También comentaros que, aunque se llaman MSL, os lo podéis encontrar con otros nombres. Lo digo por si lo veis en ofertas de trabajo que sigue siendo lo mismo. De hecho, yo he puesto MSL, pero mi trabajo ahora es Medical Science Manager, pero sigue siendo lo mismo. Otro punto importante. Yo me dedico a la oncología, pero hay MSL para todas las patologías. Yo he sido MSL de trasplante y MSL de dermatología y alergología, pero lo hay de cardiología, del sistema nervioso central, de todo. ¿Con esto qué quiero decir? Que tenéis cabida en muchísimas patologías que os pueden gustar. Otro punto a destacar del MSL que es fundamental es que yo hablo de productos off-label. ¿Qué quiere decir? Que hablo de productos que no están comercializados todavía en el mercado. Es decir, no han sido aprobados por las autoridades sanitarias. Y damos la oportunidad a los médicos de que las conozcan antes de que se puedan utilizar. ¿Cómo se puede resumir todo esto que os he contado? Bueno, pues, un MSL es el partner del médico especialista, el compañero, se viene a decir, que le asesora en temas científicos. Una vez entendemos, ¿no? Un poco, por lo menos, nos hacemos una idea, ¿no? De que es un asesor científico el MSL, ¿yo qué hago? ¿No? Porque suena muy bonito, pero yo a qué me dedico. Entonces, ¿qué hace un MSL? Bueno, pues, principalmente, explicar. O sea, yo me dedico a dar clases, a dar pequeñas charlas, a dar conferencias en distintos formatos. Os he puesto los tres más comunes, pero hay bastantes más. El más común de todos, lo que se llama el face-to-face. ¿Esto qué es? Es un tú-a-tú con el médico. El médico o me llama por teléfono o me manda un e-mail y me dice, oye, María, ven a explicarme, por favor, esta molécula porque no la entiendo muy bien. Que parece que no, pero pasa muy a menudo. Y entonces, yo iría con él y, pues, o en la consulta o en una sala de reuniones, le explicaría de tú a tú las dudas que tenga o lo que él quiera. Siguiente formato, una sesión clínica. Esto es más parecido a lo que estamos haciendo ahora, que es, no solo el médico tiene esta duda, sino que quizá todo el servicio no entiende bien las vías de señalización o en qué vías de señalización actúa el fármaco en Bristol-Myers, en oncología. Entonces, yo iría y, a lo mejor, pues, a todo el servicio, incluyendo el jefe de servicio y los adjuntos, les explicaría el tema del que tengan dudas. Y el último formato sería el advisory board, que es más fuera del hospital y se hace a nivel regional o nacional. Y vendrían solo expertos sobre la patología o sobre el tema. Una vez entendidos los formatos, ¿qué vemos en este tipo de reuniones como de forma más concreta? Bueno, pues, hacemos revisión de patología. Pues, en oncología, por ejemplo, yo puedo ir a explicarles las guías de tratamiento de cáncer de mama que han salido nuevas. O podemos hablar de incidencia, prevalencia y calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata, por ejemplo. Otro tema muy solicitado es la explicación de los fármacos no indicados, lo que se ha dicho off-label, ¿no? O sea, este tipo de fármacos que todavía no están comercializados, pero los médicos empiezan a escuchar que estos fármacos parece que van a salir y quieren conocerlos. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes, sobre todo en oncología, que no tienen otra opción. Entonces, muchas veces es bueno conocer lo que va a venir o lo que se puede pedir de forma especial para ayudar a estos pacientes. También hablamos mucho de pipeline, que significa las moléculas que tienen desarrollo en la empresa y que están en fase muy temprana. Es decir, yo no solo hablo de moléculas que están muy desarrolladas y casi a punto de comercializarse, sino incluso de algunas que están en fase 1 de desarrollo o incluso en preclínica. Y, por último, los ensayos clínicos, que tratamos temas tanto de explicación de cómo ha ido el ensayo clínico, pues curvas de supervivencia, beneficio clínico, etcétera, acontecimientos adversos del fármaco, así como la puesta en marcha y el desarrollo de otros ensayos clínicos nuevos que va a llevar a cabo la compañía. Entonces, podríamos pensar, ¿no? Bueno, pues entonces, si tú visitas a médicos, eres una visitadora médica, ¿no? Que cuando vamos a la consulta por la mañana, el que está trajeado y se cuela delante de nosotros es el visitador médico. Bueno, pues, no. Y además es fundamental porque, y es una pregunta muy frecuente, lo de entonces eres visitadora médica. Bueno, objetivamente visito a médicos, pero no es mi función la que todos conocemos como visitador médico. ¿Y cuáles son las diferencias principales, no? Bueno, pues hay muchas, pero he puesto las principales para que entendáis un poco cuál es mi papel. Entonces, el objetivo del MSL es asesorar. Esto quiere decir que si Bristol-Myers saca un ensayo clínico que va mal, yo voy a ir igual a contárselo al médico. No tengo nada que ocultar. Yo doy información concisa, clara y realista. O sea, yo no me meto en si entonces sería bueno para el paciente, entonces es mejor que la competencia. No. Lo cual a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Yo explico ciencia. Luego ya la decisión es de ellos que para eso son médicos. El objetivo del visitador médico es vender. Por lo tanto, sus mensajes son muy comerciales, mientras que los nuestros son muy científicos. Otro punto clave de diferencia es el que ya os he contado antes, que es el de hablar fuera de indicación. Yo hablo de productos no comercializados. Sin embargo, el visitador médico habla dentro de indicación, lo que ya se puede vender, obviamente. Otro punto clave es la visita por petición. Yo solo iré al hospital si el médico me llama o me escribe y necesita algo. No entiende algo, necesita papers para leerse sobre algún tema. Es decir, yo quedo con él a las 11 y cuarto en la consulta 4 del Hospital La Paz. Yo no me planto en la puerta porque tengo que ver a ese médico 35 veces al mes, que esto es así, y da igual un poco el tema a tratar, ¿no? Porque yo tengo que cumplir unos objetivos de visita. Yo no. Es decir, es una posición muy reactiva. A mí si me piden información, que gracias a Dios solicitan mucha, voy. Pero si no, no. Y, por último, el MSL visita líderes de opinión. ¿Esto qué quiere decir? Que yo visito a los médicos, que son referencia en una patología, en un hospital, etcétera, etcétera. Mientras que un visitador médico visita a todos los especialistas. Ellos ven al jefe de servicio, a los adjuntos, a los residentes, a las enfermeras, a las secretarias. Eso es un poco diferente en concepto, que también está muy bien, pero que no los confundáis. Y una vez entendemos qué es un MSL, qué es un asesor científico, a qué me dedico yo, que es a explicar, a dar ponencias, a dar charlas sobre ciencia, vamos a ver cómo es mi día normal. Para que os hagáis una idea, yo hay cuatro de cinco días a la semana, más o menos, que tengo visitas cerradas en un hospital. Es decir, me ha llamado un oncólogo, en mi caso, que me ha pedido información sobre mecanismo de acción a contencimientos adversos patología y yo he quedado con él a una hora determinada en un lugar determinado. Voy a verle. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues discutimos la información científica. Esto quiere decir que yo no voy, le suelto un rollo y me voy. Como te han pedido la información, ellos tienen dudas. Es decir, se crea un debate científico que es muy interesante, porque no solo aprenden ellos de lo que tú les cuentas, sino que a mí me parece una posición muy bonita, porque tú aprendes muchísimo de lo que te cuentan, en mi caso los oncólogos, porque te hacen preguntas que también te hacen pensar mucho y entonces profundizas más. Me parece como muy interesante. ¿Y de qué hablamos? Pues más o menos de lo que os he comentado. Explicación de resultados de ensayos clínicos. Oye, ¿por qué las curvas de supervivencia han dado esto? ¿Por qué la P está por debajo de 0,05? Pues vamos a analizar los datos, vamos a desmenuzar un poco el ensayo para ver si de verdad el fármaco merece la pena o no para tratar a los pacientes. Los mecanismos de acción de los nuevos fármacos. Los fármacos cada vez son más complejos. Y la verdad es que no siempre se entienden viendo una diapositiva. Entonces, pues si tienes que explicar una vía de señalización, pues yo me acuerdo explicando un fármaco que era un poco más complejo, ¿no? Pues la vía PI3K que atentor bloquea el fármaco entor. Entonces, ¿qué haces? Se bloquea la síntesis de proteínas, que bloquea su velda angiogénesis, impide el crecimiento tumoral. O sea, son discusiones científicas de alto nivel. Y luego me voy a casa. Porque aunque lo veremos un poco más adelante, una de las ventajas de ser MSL es que trabajas desde casa. ¿Y qué hago en casa? Bueno, pues principalmente, os he puesto como los tres puntos más clave, me conecto a teleconferencias. ¿Por qué? Pues porque como no voy a la oficina, pues tendré que hablar con mi jefe y mis compañeros de los temas que hay que tratar. ¿Y qué tratamos? Pues el plan de acción médico. Los nuevos ensayos clínicos que vamos a llevar a cabo. De todo, ¿no? Pues como si estuvieses en la oficina, pero por teléfono, porque trabajas desde casa. Generación de presentaciones. Si yo estoy todo el día viendo a médicos, al fin y al cabo tengo que llevarles un material, ya sea con el iPad, con el ordenador, lo que me sea más cómodo. Pero tengo que ir ajustando cada presentación a lo que me pide cada médico, para no llevar una genérica y un poco atender también sus peticiones. Y esto lleva bastante tiempo. Y he dejado el último, que es el más importante, que es el estudio de nuevos datos y publicaciones. Un poco el papel del MSL es doble. Es asesorar a los médicos y, segundo, estudiar. Sin más. Es decir, yo tengo que estudiar mucho. ¿Por qué? Porque si el médico decide que yo soy su asesor científico, tengo que estar muy informada todos los días de todas las novedades. Porque un poco no te puede pillar, ¿no? Porque entonces ya no sería su asesor científico porque ya sabe más que tú de las novedades. Entonces, esto es un punto muy importante para el MSL. Es estudiar, bueno, cosa que ya hacéis, papers. Y un poco los nuevos datos que van saliendo también de la compañía. Y el siguiente punto es la industria farmacéutica. Y diréis, ¿y por qué? Pues porque ¿dónde se puede ejercer la función del MSL? Son dos puntos clave. El primero en la industria farmacéutica y el segundo en empresas biotecnológicas. Esto es un poco ambiguo porque realmente muchas farmacéuticas están pasando a ser empresas biotecnológicas, pero bueno, todavía hay esta distinción hoy por hoy. ¿Y qué compañías farmacéuticas hay? Bueno, pues Novartis, Pfizer, Roche, Bristol, Beringer, Celgene, GSK, Amgen, Janssen, Senta, Queda, Pharma, Mar, AstraZeneca, AVI, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí os he puesto las que son referentes en oncología y, sinceramente, toda la avalancha de farmacéuticas que se me vinieron a la cabeza nada más hacer la presentación. Con esto, ¿qué quiero deciros? Que las oportunidades de trabajo son muchas, muchísimas. ¿Y a qué se dedica la industria farmacéutica? Bueno, yo quería poner este punto porque más en foros un poco científicos parece como que, ¿no? O sea, a mí me conoce alguien, yo, hola, ¿qué tal? Soy María, tal. Ah, oye, qué maja, ¿no? ¿Y a qué te dedicas? No, pues trabajo para la industria farmacéutica. Y ya matas a niños, tenéis la cura contra el cáncer y la tenéis escondida. O sea, un poco un concepto que dices, bueno, bueno, no. O sea, no, no, no. Entonces, quería puntualizar esto porque realmente la industria farmacéutica invierte en investigación para descubrir nuevos fármacos para ayudar a las personas. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal puedo deciros que es muy gratificante trabajar en la industria farmacéutica porque yo lo que veo es que gracias a que podemos tener nuevos fármacos y explicarlos, hay pacientes que en oncología mejoran su calidad de vida, incluso algunos se curan o cronifican su enfermedad. Es decir, que tan malos no somos. He dicho esto, os he hecho una diapositiva muy general de qué puestos y departamentos hay en una farmacéutica porque no solo se puede trabajar de MSL sino que con nuestra formación se puede acceder casi a cualquier puesto dentro de estas empresas. El departamento de marketing, departamento de ventas que muchas veces van juntos, el departamento médico que ahora os voy a destacar las funciones principales y el departamento de acceso al mercado, market access. El departamento médico siempre hay una figura principal que sería el director médico y de él hay tres departamentos principales. Uno, el de medical advisor que también si os empezáis a meter un poco en la industria farmacéutica lo escucharéis con frecuencia que es un experto en patología. Es decir, el MSL es experto en tumores diferentes, tumores no endocrinos, tumores de páncreas, tumores de pulmón, etc. Y trabajamos yendo a los hospitales. En cambio, un medical advisor a lo mejor se dedica solo a cáncer de mama. O sea, es un experto absoluto y trabaja más desde la oficina. Muy general. Otro departamento fundamental en una farmacéutica es el de ensayos clínicos que se dedica más a temas logísticos. Es decir, se ha implementado bien el ensayo clínico, están reclutando pacientes, rellenan bien el cuaderno electrónico. Esto sería un poco el departamento de ensayos clínicos. Y entre medias, el MSL para que os ubicéis un poco en lo que sería una estructura general de la industria farmacéutica. Y tema importante, esto está todo muy bien pero luego yo como entro. es un poco la pregunta cuando todavía no sabes muy bien qué hacer. Pues yo creo que hay tres puntos fundamentales que no son los únicos por supuesto. Uno es mandar el currículum por internet. Cada farmacéutica tiene una página propia en la cual te invitan a mandar tu currículum por internet que muchas veces piensas que es inútil pero la verdad es que no. Lo único que pasa es que ni te contestan ni sabes qué vacantes hay pero es verdad que ellos tienen bases de datos en las cuales guardan tu currículum y si alguna vez en cajas te llaman que por cierto me acabo de acordar que yo mandé un currículum hace tres años y hace dos meses me contestaron. O sea, me refiero que y nunca me contestaron en la vida. O sea, que ellos lo guardan lo que pasa es que también reciben muchos. Otro que yo creo que es de los fundamentales sobre todo cuando vas a empezar son las prácticas de un máster. Muchos másters ofertan prácticas en la industria farmacéutica y esto es muy positivo ¿por qué? Porque si tú ya has entrado si sabes moverte o demuestras que vales o tienes suerte muchas veces consigues quedarte y una vez estás dentro es mucho más fácil acceder al puesto que tú quieras. Y por último LinkedIn. Os lo pongo porque a pesar bueno, es una plataforma en la cual tú introduces tu experiencia laboral y tu currículum os lo pongo porque a mí, por ejemplo me ha sido de mucha utilidad. La verdad es que la industria farmacéutica se mueve mucho por LinkedIn y los headhunters buscan a gente para las farmacéuticas aquí. Entonces es posible que si lo tenéis actualizado que yo es lo que os recomiendo y lo vais vamos, metéis la información completa con suerte recibiréis ofertas desde esta plataforma. Y la información extra que es la que yo creo que os podría ayudar. Primero sobre el puesto de MSL. Bueno, como os he comentado el MSL es home-based o lo que se dice en español teletrabajo que no es solo esto. Entonces, ¿tú qué haces? Yo trabajo desde casa que vamos a ser sinceros es muy cómodo o sea que si quieres hacer la teleconferencia en pijama pues nadie te va a decir nada. Es un poco y luego de cara al futuro la verdad es que es un trabajo muy cómodo porque si tú quieres tener una familia e hijos pues la verdad es que mucha gente en mi empresa mientras teclea los emails pues cuida a los niños. O sea que que en esa por esa parte está muy bien pero tiene su su desventaja si no eres capaz de auto-organizarte. A mí me parece maravilloso pero es verdad que tienes que tener la capacidad de saber que nadie te va a decir oye estudia ahora que toca ahora. Oye vete a ver a un médico porque te toca porque no estás cumpliendo con tus objetivos. O sea es un trabajo que sigue muchísima auto-organización. Yo me hago mi agenda yo llamo a los médicos yo les pongo las citas y veo cuando puedo ir yo me busco mis huecos para estudiar. Entonces está muy bien si te sabes organizar. Y por último la disponibilidad para viajar. Hoy por hoy las empresas farmacéuticas todavía están buscando MSLs. Esto quiere decir que quizá no somos suficientes para cubrir España entera. Por lo tanto es casi imposible encontrar un MSL que lleve solo Madrid. En mi caso yo ahora porque he llevado de todo llevo parte de Madrid Galicia, Asturias, Cantabria y parte de Castilla y León. Que parece como mucho pero en mi caso por ejemplo a mí me gusta mucho viajar. Entonces me encanta pero tenéis que saber que en todas las posiciones de MSL os pedirán disponibilidad para viajar. Y por último le añadí un apartado que creo que podría estar muy bien que es ¿qué ayuda tener en mi currículum para ser MSL? Bueno primero ser biotecnólogo porque bueno creo que venía también farmacia solo pero no ¿estáis alguno de farmacia que haga solo farmacia? Bueno muy poquitos. Vale bueno ser biotecnólogo así es la vida es una ventaja frente a farmacia y biología solas. Bueno y así tienes la combinación perfecto que yo cuando lo hice no había. ¿Por qué? Pues porque sinceramente es un puesto al que aplican esto biólogos farmacéuticos y biotecnólogos. Los fármacos cada vez son más complejos y más genéticos por lo tanto quieren biotecnólogos porque se quedan cortos los que solo han hecho farmacia solo han hecho biología para este puesto en concreto. Se exige un nivel alto de inglés de verdad pero simplemente por vosotros mismos porque las presentaciones están en inglés las formaciones son en inglés las teleconferencias yo tenía una esta mañana que era una formación en cáncer de pulmón ha sido una hora y media en inglés y además había que contestar cosas o sea me refiero que no vale solo con que bien escucho inglés pero luego no lo hablo entonces yo lo recomiendo bueno lo recomiendo y además que sepáis que las entrevistas os harán hablar largo y tendido en inglés o sea que para que lo sepáis habilidad alta en oratoria pues básico si tú te dedicas a hablar en público más te vale o que se te dé bien o por lo menos que te guste si no se te da bien no pasa nada porque hay cursos hay de todo pero bueno es un requisito al final en este puesto pero se puede aprender como todo habilidad social y esto lo he puesto porque no lo iba a poner pero hay que ser un poco sincero o sea yo me dedico a todo esto pero luego también me voy a congresos internacionales con un grupo de médicos al cual hay que dar conversación durante horas y horas luego tengo cenas y comidas con médicos los cuales si se quedan sin tema de conversación tú tienes que hablar durante horas y horas o sea un poco que te guste o sea que no pasa nada si hay un silencio pero que te guste un poco interaccionar con los médicos pues hablar un poco de todo y un poco esto y luego me gustaría destacar las prácticas en el extranjero ¿por qué? bueno pues porque yo tuve la suerte y aprovecho para agradecerse a la universidad yo realice las prácticas en el Johns Hopkins Hospital en Baltimore en Maryland Estados Unidos y para mí fue un gran empujón para mi carrera pero no os lo digo porque yo creo o a mí me pareció que fue un empujón yo empecé en Novartis otra farmacéutica y meses después de que me hubiesen contratado yo me acerqué a la de recursos humanos y le dije oye Cristina ¿tú por qué me has cogido? o sea ¿qué te ha llamado más la atención de mi currículum para cogerme? porque al final la competencia para entrar en un puesto de trabajo es enorme y me dijo pues tus prácticas en el Johns Hopkins porque es un hospital de referencia mundial y pues esto entonces yo dije si es que al final las prácticas en un buen sitio y sobre todo bueno extranjero además que te da el inglés que al final es otro requisito son fundamentales entonces yo os las recomiendo sobre todo teniendo la oportunidad de poder hacerlas aquí y bueno dicho esto si tenéis alguna duda de cualquier tipo sentiros libres de preguntarme lo que queráis aplausos 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 aplausos